Hoy vine a prestar declaraciones y a hacer públicamente una denuncia por las amenazas que venimos sufriendo en estos 15 meses de la desaparición forzada por los redes de trata, por el estado cómplice y proceneta que tenemos, que no queremos más pibas desaparecidas para ser prostituidas, que no queremos más familias amenazadas como lo vengo haciendo yo en estos 15 meses. El día viernes estamos a los 15 meses de la desaparición de Joana, pintando murales con las consignas basta de trata, basta de estado proceneta y cómplice de la desaparición de nuestras pibas en la calle 44, 3 y 4. Los sentimos muy intimidados por la policía número la segunda de la ciudad de La Plata, el móvil sin patente, sin notificación de nada. Los quedó durante todo el tiempo que estuvimos pintando la cara de Joana, después de ahí los dirigimos a hacer el mural con la consignas sin cómplice, sin judicialmente, no hay trata. Al día siguiente taparon la imagen de Joana, hoy vengo también a denunciar eso, que la imagen de mi hija me dolió levantarme al día siguiente y no estar en nuestra ciudad. Duele, pero sabemos de quiénes y quiénes fueron. Yo vengo denunciando que acá hay complicidad, primeramente del estado cómplice, segundamente de los procenetas que vienen regenteando y siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas, siguen amenazándonos a nosotros como familiares y víctimas. Siguen habiendo complicidad de la comisaría muy cercana de la novena, cuando el oficial sala sigue regenteando el cuerpo y sigue facilitándole la droga a nuestros pibes. A nuestros pibes les desaparece un gatillo fácil. A nuestras pibas les desaparece el proceneta, los procenetas que siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas. Hoy, a 15 meses de la desaparición de Joana, intentaron secuestrar muchísimas pibas de salida, de hacer mandado a pasear al pueblo, o pibas de las facultades. Hola, loco, lo están desapareciendo nuestras pibas, el poder judicial no está haciendo nada, el estado cómplice no está haciendo nada porque sigue avalando que a nuestras pibas la desaparezca el estado para ser víctima de redes de trata. Yo hoy vengo a denunciar públicamente, loco, no los callemos más, no miremos más para otro lado. Los tenemos que dar cuenta, tenemos que salir a la calle como minas, como madre del dolor, a hacerlos escuchar los gritos de nuestras pibas. A nuestras pibas la están desapareciendo, no desaparecen porque quieren, no desaparece gente porque se la llevó un machito, la desaparece el estado primero que las redes de trata. Basta de mirar para otro lado, escuchemos, miremos a nuestras pibas.